el carreraje de patrick harrison así que nicolás gobert aquí estamos anotando con el siguiente picheo ahora si no no pudo aguantar el swing de hecho se fue completamente cuando trató de amarrar el bat tenemos el a un número 2 el primer punto hasta el pentagon la rola es por la segunda base ahí está cardoso da en corto con grimm si tenemos el a un número 3 son retirados en orden los mexicanos bajo ante chainista y pey le tira con todo no le encuentra lo hace ver mal nicolás gobert así que son nueve de manera consecutiva de un player ángel ríos abriendo un poquito la zona pero sabemos que intermedia cuando le están cantando les trae número 3 y se va pensate el juego después de una seguidilla retirados va la rola después rumbo la primera base rimes ahí va a pisar el mismo la almohadilla y tenemos de esta manera es la número 3 mira le no al regresar la pelota al regresar la pelota para ya darla a la lomita le pegó sin